¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! ¡Levantando el número! ¡Dale, dale! ¡Despacito! ¡Despacito! Que nadie te corra. ¡Despacito! 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 ¡Eso es una carrera! ¡No, no es una carrera! ¡Salen a Pasear, nada más! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Hola! Gracias. Gracias. hola 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 que emoción mi mamá ya está saliendo no, mamá ya está saliendo no, mamá ya está saliendo uy, Neko pero mamá me tienes que ir a la calle hola hola a Numa pero dónde va pasa la punta y vuelve si, que voy Neko no yo tengo una bici de esperanza ¿no te gusta mi bici? ¿cómo va? mi mamá no me trajo la bici ¿quién es mi abuela? ¿quién es mi abuela? una enseñanza para Annepad Juana Vérif hola 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 Hola